Sánchez le agradeció, fue Sánchez quien le llamó a ese famoso mítin de la Latina, porque no fue al mítin ni es del Partido Socialista, Sánchez le llamó para agradecerle sus gestiones empresariales, que además Sánchez iba a cenar con Delci, pero no Sánchez, sino prácticamente medio gobierno, Illa, Marlaska, Rivera, etc. Que además Coldo fue colocado por Sánchez a Ábalos, porque Coldo tenía otras expectativas, y que pagó 2 millones a Ábalos, 200.000 a Coldo y 15.000 a Santos Cerdán. Eso es lo que ha dicho Aldama en esa declaración judicial. Javier, ¿esta declaración sirve para algo en la causa? ¿Va a tener consecuencias jurídicas? Vamos a ver, mediática y políticamente muchísimas derivadas. Jurídicamente lo tiene que articular algunas de las cosas que ha dicho con algún indicio, alguna prueba, pero lo que sí que permite, bueno, pues es explorar, que la UCO explore sobre esas líneas que le ha ido citando. Por ejemplo, el tema de Torres, que el Torres le pidió una mordida de 50.000 euros, el hecho de que Sánchez estuviera constantemente informado de todas las gestiones que hacía Ábalos, eso permite iniciar una línea. Pero hoy por hoy, yo creo que ha sido muy prematuro Vox anunciando que va a presentar, va a pedir la imputación de Sánchez, hoy por hoy, sabiendo que Sánchez es desaforado y por tanto tiene que pasar por el Supremo, el Supremo exige un filtro de que se le den unos indicios con más peso que en una acción, una querella normal. Entonces, hoy por hoy, estamos en vía de conseguir esos indicios, esas pruebas.